Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este medio desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya el episodio número sesenta y ocho y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de procesos artísticos. Vamos a hablar de dibujo, de artes visuales y bueno, supongo que de muchas historias interesantes. Y vamos a darle la bienvenida al episodio con San Gabriel. ¿Qué onda? ¿Cómo te encuentras en esta ocasión? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Este, muy bien, muy, muy bien. Gracias. Perfectísimo. Este, oye, este, San Gabriel, vamos a comenzar, este, pues, platicando o abordando. ¿Cómo es que empiezas a relacionarte con el arte? ¿Desde qué disciplina comenzó? ¿Cómo ha ido evolucionando esa conexión con el arte en general? ¿No? Este, ¿qué onda? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Ah, bueno, yo inicio como un gusto por el dibujo desde muy chico. Creo que tengo recuerdo de mis primeros dibujos en el kinder. Copiando dibujos de mi hermano. O sea, él dibujaba muy bien, muy, muy bien. Entonces, yo recuerdo que robaba sus dibujos y los calcaba. Y así fui como poco a poco dibujando hasta que, o sea, bueno, eso era como parte de cuando vivía en Jalapa. Y fue hasta que vivía en Jalapa, que realmente entré de lleno al mundo del arte, ¿no? Conocí a ciertas personas que me iniciaron y me enseñaron muchísimo. Y me dieron la oportunidad de estudiar en la Universidad de Artes. Ok, perfectísimo. Este, cuéntanos qué onda con esta situación de estudiar artes. Porque en el episodio anterior estamos, este, lo proponíamos como de, desde la toma de decisiones, ¿no? De, 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 de decidir dedicarse al arte. Este, pues que básicamente, pues, tu decisión, pues, puede pasar por muchas vías, ¿no? Tanto como por decidir primero estudiar artes visuales antes de dedicarte de lleno, como, este, hacer las dos al mismo tiempo. O hacer una primero y luego la otra. ¿Qué onda tú? Este, ¿cómo, qué, qué, cómo fueron tus vicisitudes? ¿Cómo fueron tus, 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 tu toma de decisiones? Te digo, en Jalapa era como un hobby, entonces yo nunca lo vi como algo que se pudiese estudiar. Y fue llegando a Chiapas que se me presenta la oportunidad de tener un trabajo y además el tiempo suficiente y el solvento económico suficiente para poder decidir, este, estudiar una carrera, ¿no? Que fue para mí como, o sea, como algo que ni siquiera, ni siquiera lo tuve que contemplar ni pensar. Fue como, claro, tengo la oportunidad de estudiar artes va a ser. O sea, es como, como para lo único que soy como capaz de lograr algo increíble es, es mi arte. Entonces, me, me fui de lleno. Perfectísimo, qué interesante. Este, ahora, eh, platicamos acerca de, de esta cuestión de, de lo que he visto acerca de, de tus obras que he podido, este, ver en, en redes sociales. He tenido la oportunidad de, de, de ver lo, lo que hay público por ahí. Este, principalmente, o al menos hay una, hay una, este, como una ponderación o una cuestión un poquito más de, de inclinación. Este, este, al dibujo, como tú lo mencionabas, desde, desde siempre, pero también a la fotografía, ¿no? Y me imagino que, pues, pues, pues ambas, ambas para ti deben de, de, de implicarte una manera de trabajarlas diferente. Eh, en ese sentido, este, este, ¿qué te gusta dibujar? ¿Qué te gusta fotografiar? ¿Qué onda? Eh, bueno, sí, o sea, creo que hay poca, poca de mi obra en, en redes. Creo que ya se cumplió un año que hice mi primera exposición individual de fotografía, ¿no? Esta, esta fotografía se basó en la documentación de un grupo de personas que trabajaban en un circo y quedó varadas en Cintalapa por, por parte de la, por la llegada de la pandemia. Este, esta fue mi primera sesión como individual, mi primera exposición individual. Y aquí retrato, o sea, es bien diferente a lo que normalmente trabajo. Normalmente mi trabajo va de, el erotismo masculino, y cadeo va, va sobre eso, mi fotografía, mi dibujo, todo va sobre eso. Pero en esta ocasión me enfoqué en, en, en particularmente en este tema porque para mí algo, pues, bien difícil, ¿no? O sea, de hecho el tema va sobre la resiliencia. Y, entonces, pues, abordo, en este caso, la fotografía de una manera muy diferente a como normalmente abordo el mismo tema o la, o el dibujo. En ese sentido, por ejemplo, de, de, de esta que fue tu primera exposición, este, ¿qué, qué retos te implicó, este, desarrollar este proyecto, por ejemplo? Aparte de, obviamente de las situaciones de, que nos encontrábamos, ¿no? De pandemia, este, ¿qué, qué fueron los retos que, que, que te encontraste por ahí? Pues, primero, o sea, creo que el primer reto es que soy muy introvertido para poder hablar con otras personas. Entonces, pues, el primero fue poder llegar con una familia de circenses, que además, como, como en este lazo sumamente íntimo entre ellos, donde no entran nada y más. Pero a pesar de eso, pues, fueron viables siempre, ¿no? Este, ese fue el primero. El segundo fue que todo el proyecto, en cuanto a la fotografía, lo hice yo solo. Entonces, era como difícil poder abarcar todo lo que estaba pasando porque, porque, por ejemplo, cuando ya lograron, logramos llegar al semáforo amarillo, entonces, les dieron chance de poder hacer su primera función después de un año entero de vender dulces en la calle para poder sobrevivir. Y lo que hacen ellos, al pueblo, que además siempre les llevó comida, ¿no? Siempre les estuvo apoyando durante ese año. Y, o sea, mi segunda dificultad y la más grande fue poder abarcar toda la función solo, con una cámara muy, muy limitada, que era lo único que tenía en ese momento. Y, pues, además, como, como repito, la cámara era muy, muy básica y todo era oscuro, con luces que pasaban. No sabía cómo funcionaban, no sé cómo, en qué momento prendían, en qué momento se apagaban. Pero el resultado, la verdad es que me, me satisfació bastante. Pues, fíjate que de los últimos, este, del último reto que mencionaste sobre la cuestión de seguirle el ritmo ahí al, al, al juego de luces y todo ese, ese desmadre, este, a mí me tocó también, este, hacer algunas sesiones, en algunos conciertos, y sí, este, igual con una cámara, con cámara limitada. Y, 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 pues, era un super show, ¿no? Este, primero que, con el movimiento que hacen todos los artistas y con la luz, entonces, este, o todas eran muy movidas o todas eran muy ruidosas. Entonces, era todo, es, es, sí, es todo un reto, en realidad, este, y ya me imagino que, que, que todo eso fue un show. Este, y ahora, este, me gustaría preguntarte, este, Gabriel, sobre tus procesos artísticos. Entonces, ¿desde qué punto? Desde el punto de, de cuánto podría demorarte, este, puedes poner el ejemplo de una obra, o de un proyecto, y cómo te organizas, cómo, cómo son los días, eh, tuyos, en tu agenda, eh, dedicados al espacio al arte, o sea, cómo dedicas tu, 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 tu agenda al arte, en tu caso. Sí, ah, bueno, ahorita es, ahorita es un poco complicado. Creo que una pieza me lleva alrededor de, de un mes, aproximadamente. Eh, depende bastante de las proporciones del tamaño, ¿no? Hace poquito se hizo una feria de arte, eh, San Cristóbal, en el convento de, en el ex convento de Carmen, me parece. No recuerdo bien el nombre. Sí, el, el ex convento, el centro cultural del Carmen. Sí, así se llama. Sí, 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 sí. Y, y por parte del evento nos regalaron dos espacios, eh, para la universidad. Entonces, yo presenté una obra que se llama Hasdeck de noche, eh, y me tomó un mes, hace, o sea, fue como muy, muy poco tiempo, porque es la, la pieza más grande que he hecho en mi vida y más detallada. Eran unos 15 o 18 cuerpos de personas en movimiento. Como con mucho, mucho detalle, que, que fue inspirado por, por una maestra de la facultad que nos estaba dando la clase de barroco, ¿no? Entonces, eh, únicamente en esa ocasión he podido avanzar como, con mucha prisa, porque había una fecha muy clara, ¿no? Entonces tenía que estar trabajando casi diario. Pero, eh, de ahí en fuera, creo que la verdad es que me lo tomo como bastante calma. Hay piezas en las que, en las que tardo, en las que me doy cuando, y poder trabajarlas cuando me sienta como en el mood de, de comodidad, ¿no? Eh, ahorita estoy trabajando en otro proyecto, que es la creación de un libro pop-up. No sé si ubicas estos libros que, que abres y salen como cosas, ¿no? Ándale, Simón, sí. Qué chido. ¿Y qué onda? ¿De qué tratas? Pues, va a ser, va a ser como una especie de registro ilustrativo sobre las capillas y ermitas antiguas a partir del siglo XV en Sintalapa. Entonces. Entonces, África, después se hace una, una serie de ilustraciones de cada una de las iglesias, y después se empieza a crear como las tridimensiones, ¿no? En este caso, en este trabajo que es como, que lleva muchos pasos y que es como, pues, más, un poco más complicado, siento. Nos dimos un tiempo de seis meses, ¿no? Apenas estamos empezando, y aquí eso, o sea, me di como, o sea, planeamos como el tiempo, y, pues, decidimos que seis meses sería... ...a trabajarlo. Perfectísimo. Pues, qué chingón, este, mucha luz a este proyecto, este, que salga pronto. Gracias, gracias. Que salga pronto, es lo que, lo que siempre pedimos, este, de acá, desde acá. Este, ahora pasemos, este, Sangaruela, a las preguntas finales, y comencemos con tu color favorito. ¿Cuál es? Uy. Creo que el negro y el azul. No sé si puedo elegir dos, pero creo que eso sería. Podrías elegir todos también, pero, este, qué buenos colores elegiste. Este, tu animal favorito. Uf. Creo que los zorros y los gatos. Ok, perfecto. Eh, tu música preferida, o la música que más escuchas. Ok, eh, me gusta el country, el blues. Y últimamente he estado escuchando un grupo que se llama Fleet Foxes, que es música medieval. Entonces. Ok, este, cuéntanos acerca de, de la que recuerdes, que es tu primera obra, y si, y si te, si hay acceso para, para poder verla en algún lugar, esa primera obra. Claro, tengo, tengo una copia por aquí. Mi primera obra fue para mi novio. Es como, o sea, recuerdo que es la primera, la primera, el primer dibujo que yo dije, esto es una obra de arte. O sea, esto es, o sea, esto es ya mi trabajo. Mira. Ah, perfectísimo. Esa obra sí se encuentra en redes sociales, para que la vean. Sí, sí, sí. Qué chida, qué buena onda, este, que, que sea esa obra, ¿no? Y de, de, de hecho, este, creo que es una de las que más resaltan en, en, en tus redes sociales. Este, este, no en cuestiones de reacciones, sino en cuestiones, por ejemplo, de, de, en cuestiones de elementos. Al menos para mí es de las que más llamaban la atención, ¿no? Al, 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 al hacer un, un, un paseo rápido por todas, es como de las que más te, te terminan, este, llamando la atención. Qué chido, este, ahora, San Gabriel, pasemos al, al penúltimo punto, que este es un espacio más bien libre para todas las personas, este, que invitamos aquí al, al, al podcast, este, siempre les pedimos que dejen alguna recomendación, ya sea cual sea, este, o algún consejo, o alguna frase, este, que tengan ustedes, que siempre lleven en, en, en la cartera, en la cabeza. Ok, ok, ok. ¿Cómo? Ah, nada, que le eches, que aproveches tu, tu espacio. Ok, ok. No, te escuchas como bastante el audio. Entonces escucho por partes la, la pregunta. Ok, este, 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 este espacio es para que puedas compartir alguna recomendación, algún consejo, o alguna frase. que tú lleves siempre, ¿no? Algo que puedas compartir. Ya, ya, ya. Pues creo que como consejo podría decir que a veces nos limitamos bastante en como lo que vemos, o sea, como que trabajamos lo que la universidad nos pide, y si a mí me sirve algo, y le puedo dar de consejo a la gente nueva, es que todo lo que yo he aprendido, todo lo que he evolucionado en mi obra, ha sido fuera de la escuela. Ha sido gracias a maestros, amigos, compañeros de la universidad. O sea, creo que la universidad, pues, está bastante limitada en estos momentos. Hay como muchos problemas que se está atravesando, pero nuestra fuerza es, somos nosotros, o sea, como alumnos. Creo que trabajando juntos, o sea, mostrando lo que hacemos creciendo de esta manera, se puede lograr algo bien, bien chido. Hace poco, bueno, hace tres años, un artista, se llama Alejandro Chalamal, me decía una frase que era, el arte nos salvó. Al momento lo tomé como algo muy cliché, pero ahora creo que es bien, bien importante en mi vida. O sea, creo que yo no sería nada de lo que soy si no hubiese sido por el arte. O sea, creo que realmente el arte nos puede salvar la vida. Entonces, eso. Qué chingón, este, grandioso el espacio, este, qué buena manera de aprovecharlo. Ahora, este, San Gabriel, compártenos las redes sociales o los lugares donde podemos encontrar tu trabajo, o donde nos podemos enterar de las cosas que tú haces, tus redes sociales, compártelas, por favor. Ya, ya, ya. Este, por el momento, únicamente subo mi trabajo, bueno, parte de mi trabajo, Inís, y en cualquier red social me encuentran con, como San Gabriel. Perfectísimo. Este, bueno, pues muchísimas gracias, este, San Gabriel, por, por caerle al podcast. Este, la neta, este, qué chido que, que más artistas, más creadoras y creadores, este, se presenten, y tengan tiempo también como para presentarse más allá de sus obras, este, también a través de sus palabras, y de que alguna historia, este, pueda coincidir con otra persona y diga, ah, mira qué chido, eh. Este, esta persona terminó creando arte y yo terminé en otro lado, pero, este, creo que puedo, puedo también, este, inspirarme de eso, ¿no?, y hacer un espacio, este, en mi vida para el arte, o puedo dedicarme al arte gracias a, a esto que escuché. Entonces, este, siempre es importante para mí que, que los artistas, más allá del vehículo que utilizan, que es el arte, este, también las palabras, este, les permitan, este, darse a conocer más allá de, de, de lo que hacen, y bueno, este, nada, llegamos al final de este episodio, y muchísimas gracias a todas las personas que, que llegan hasta este punto de, del capítulo, compártanlo, este, denle like, reaccionen de alguna manera, este, hay muchas plataformas donde lo pueden ver, entonces, este, hay muchas maneras de interactuar con el episodio, este, y pues, es la única manera en que nos pueden apoyar, ¿no?, en realidad, este, entonces, pues, denle like, compártanlo, y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.